Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre análisis sintáctico de la oración simple. En esta ocasión vamos a analizar la oración El año pasado se dio mal las campanadas de noche vieja, como modelo de las oraciones impersonales reflejas. En primer lugar vamos a definir el concepto de oración impersonal refleja. Según César Hernández Alonso son estructuras con forma reflexiva, pero atención, no son pronombres reflexivos, sino morfemas, lo vamos a ver más adelante, y en tercera persona del singular. No se trata de oraciones con un sujeto indeterminado, sino de una carencia de sujeto. El C se ha gramaticalizado, convirtiéndose en un morfema independiente del verbo, así que no puede ser un sintasma nominal sujeto. La clasificación de las oraciones impersonales refleja, es algo complicada. Por un lado podemos encontrar oraciones transitivas como las que hemos visto en los ejemplos anteriores, pero pueden aparecer estructuras intransitivas. Se está bien en este lugar. Se castigó al culpable. Estructuras transitivas con un complemento prepositivo animado. Se vende en pisos, estructuras transitivas con un complemento sin preposición en plural, los pisos. Y se vende en un piso, que son estructuras transitivas con un complemento sin preposición en singular. Bien, este último tipo, el punto 4, en la mayoría de las gramáticas aparece simplemente como oraciones pasivas reflejas, y se supone que se produce una neutralización entre las oraciones impersonales y las oraciones pasivas en favor de estas últimas. Las oraciones impersonales se pueden clasificar también por la naturaleza del verbo, puesto que pueden aparecer con verbos transitivos, como estábamos viendo, pero también con verbos intransitivos y verbos copulativos. Se duerme mal con el calor de agosto, o cuando no se está despierto, no se aprecia bien el paisaje. Y finalmente, según la nueva gramática de la lengua española, por el significado también podemos diferenciar las impersonales genéricas de las impersonales existenciales o episodicas, siendo las genéricas las que se aplican de una forma general, de eso no se debe hablar, por tanto podría ser cualquier agente, mientras que las impersonales existenciales o episodicas se construyen con verbos con aspecto perfectivo y sería no se volvió sobre este asunto, el sujeto se desconoce o no se quiere expresar. Pues bien, pasemos a analizar la oración El año pasado se dio mal la campanada de noche vieja. No sé si recordaréis que en Canal Sur no se llegaron a retransmitir. Vamos a escribir las líneas correspondientes debajo de cada palabra y posteriormente señalar la categoría a la que pertenecen. Así que el sería el artículo, año es sustantivo, pasado es un participio, lo pasar aparece aquí como un adjetivo, un valor adjetivo. Se, morfema, dio, verbo, mal, adverbio, las, artículo, campanadas, sustantivo, de preposición y noche vieja, nombre compuesto, aunque parecen las palabras aisladas, sustantivo. Pasamos entonces a segmentar la oración en sujeto y predicado y comprobamos que no hay sujeto. Por eso marcamos el signo de impersonal. Sería el sujeto y todo es más predicado. Por tanto, vemos que la oración quedaría el año pasado se dio mal la campanada de noche vieja sin tal haber predicado y el sujeto es impersonal. Recordemos de otros vídeos que el símbolo se emplea entre los gramáticos para expresar un elemento gramatical tácito o nulo. La oración, por tanto, sería unimembre, pues el sujeto es impersonal. Y ahora procedemos a analizar los componentes del sintágeno de predicado, su núcleo y sus distintos complementos. Lo tenemos segmentado y vemos que tendríamos un núcleo que es sedio. Nosotros lo hemos señalado, porque el morfema no puede separarse del núcleo, pero hemos señalado aquí que se trata de un morfema que marca o que indica, en cierto modo, la oración impersonal refleja. ¿De acuerdo? César Hernández Alonso no considera que sea un marcador de impersonal refleja, simplemente un morfema del verbo y que la oración es impersonal con independencia de que apareciera en su origen este morfema. Este verbo tiene un complemento de escutación de tiempo, que es el año pasado, un complemento de escutación de modo, que es mal, y su complemento directo, las campanadas de nochevieja. Fijaos que si nosotros el complemento directo lo pusiéramos concordando con el verbo y dijéramos, el año pasado se dieron mal las campanadas de nochevieja, entonces tendríamos una oración pasiva refleja, pero eso lo dejamos para otra unidad. Ahora nos vamos a detener en cada constituyente hasta analizar todos sus elementos, de modo que cada función la desempeñará siempre una categoría o palabra. Hemos establecido las distintas marcas y escribimos justo debajo, por ejemplo, pues el síntoma nominal sujeto tiene un determinante que es el artículo, tiene un núcleo que sería campanas y un síntoma preposicional adyacente indirecto con su enlace, su síntoma nominal término y su núcleo. El síntoma alverbial complemento de escutación de modo tiene un núcleo que actúa, el síntoma alverbio actúa como núcleo y el síntoma nominal complemento de escutación de tiempo lo analizamos a continuación y tiene un núcleo que sería año con su determinante que es el artículo, el participio forma un síntoma adjetivo complemento del nombre, por tanto, adyacente directo, puesto que no hay preposición, y su núcleo. Una vez que hemos analizado todos los elementos ya podemos definir la oración indicando el dictum, es decir, la presencia o esencia del sujeto y la estructura del predicado y el modus, la modalidad oracional. Se trata de una oración simple, unimembre, es decir, impersonal refleja, predicativa, transitiva, porque lleva un complemento directo, activa, enunciativa, afirmativa. En fin, para finalizar, recordemos que hemos estudiado las impersonales reflejas, no puede olvidar que tienen muchos rasgos similares y a las pasivas reflejas y, sobre todo, lo más importante es destacar que la palabra se es un morfema, que el verbo no puede llevar un síntoma nominal que concuerde con él en número de personas. En caso contrario, sería pasiva refleja. Muchas gracias por vuestra atención y hasta otro día.